Buenos días, maestras y maestros. Sé que han pasado prácticamente año y medio en una situación muy complicada. La emergencia sanitaria provocada por COVID-19 nos obligó a realizar a distancia y de manera simultánea cinco procesos de selección. Esto nunca antes había sucedido. Implicó retos para ustedes, muchas dificultades obviamente para ustedes, pero también para las autoridades educativas locales y para la propia CUSICAM federal. Sin embargo, y a pesar de esta situación, al momento las autoridades educativas locales, a través del sistema abierto y transparente de asignación de plazas, nos han reportado la asignación al momento de 85.980 plazas de admisión en educación básica y media superior, de las cuales 71.724 son plazas definitivas. Adicionalmente, en promoción vertical, se han otorgado al momento 9.476 plazas. Con esto, estamos dando cumplimiento a la palabra del presidente de acabar con la corrupción y con la venta de plazas, al igual por las indicaciones de la secretaria de educación, la maestra Delfina Gómez Álvarez. Quiero finalmente comentarles que los maestros que accedieron a una vacante definitiva, en apego a la ley, a los seis meses, un día sin nota desfavorable, tendrán su nombramiento definitivo. Con ello, también estamos cumpliendo con la revalorización a los maestros. Buenos días y estaremos dando más información sobre nuestros procesos. No olvides suscribirte a mi canal y sígueme en mis redes sociales. Me encuentras como Balbazacademic, en Twitter, en Instagram y claro, en YouTube. En Facebook me encuentras como BalbazacademicJC. Si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Y comparte este video para que llegue a más personas. Y no lo olvides, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias. Gracias.